Juanita Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón te amó con pasión palpitó Tú me has sabido comprender y dicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita linda Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita, tú me dijiste te quiero, mucho, 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 te quiero Juanita bonita, Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bonita En mi tierra todo es gloria cuando se canta joropo, cuando se canta joropo Y si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos tomando caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta Y sirva y sirva sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, y vamos a cantar Al son de este joropo, la vida hay que gozar Sírvame un trago de a cincuenta Y ya llegó José, pamatía y leo la, ole ole José, pamatía, ole 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 De los pájaros del monte Josepa Matías Yo quisiera ser canario Josepa Matías Hay para cantar contigo Josepa Matías En los montes solitarios Josepa Matías A la una, a la dos y a la tres todos Y ahora los viejos Ponles el sabor Que lo vienen a reventar Con su ritmo cadecioso Que los invita a gozar Y ahora vamos todos A Son Son Vamos a cantar Son Son Chiquitines 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 Son 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 Gracias.